bienvenidos a brujas y algo más un espacio pensado para hablar de nosotras de las que somos un poco brujas de las que tenemos cierta magia de las que somos reales o las que quizás no tanto olvidaré tus ojos cargados de ternura tu voz que me llenaba de dulces emociones tus promesas perdidas en este laberinto la presión turbadora de tu mano tan suave y hasta lo más querido el intercambio diario de nuestros pensamientos que tanto nos unían pues los dos corazones se fundían en una mente sin miedo ni esperanza más que en nosotros mismos olvidaré las flores con las que me adornaba no son ya flores muertas las que ayer te ofrecí olvidaré la cuenta de las horas del día aunque sea de noche tú no regresarás pero si de olvidarme incluso de tu amor quiero cerrar los ojos anegados de lágrimas desde el amanecer y buscar el reposo para mi pensamiento que la tumba le brinda quien fuera como aquella que transformada en árbol ya no puede llorar ni seguir lamentándose o aquella solitaria que temblando de frío siente que arde su pecho al volverse de piedra quien pudiese beber el agua del leteo que aniquila igualmente la tristeza y la dicha aunque puede que ni ella al cabo me sirviera esperanza amor tú cómo voy a olvidaros y ahora nuestro episodio para nuestra protagonista de hoy la autora del poema la vida estuvo marcada por las pérdidas desde su mismo nacimiento un 30 de agosto allá por 1797 hoy aquí en nuestro canal hablaremos de mary godwin luego conocida como mary shelley cuya madre murió sólo unas semanas después de su nacimiento y cuando ella tenía sólo cuatro años su padre volvería a casarse con mary jane claremont mujer a la que pequeña odiaba y es que engulparía siempre de haberla apartado de su padre william godwin quien era un escritor y filósofo de liberales ideas para su tiempo él describía al matrimonio como un monopolio represor promocionaba también los pensamientos feministas de su primera esposa mary walsh of craft aceptando también sin problema a la hija que ésta tenía de una relación extramatrimonial anterior algo claro bastante y muy escandaloso para la sociedad inglesa de la época pero y a pesar de su reputación y estar casi constantemente endeudado william godwin logró darle a su hija una buena educación quien no sólo disponía de una nutria biblioteca sino también de una institutriz y un adductor y dentro del grupo de intelectuales de la que william se rodeaba se encontraba perciba y giselle joven que consideraba al escritor algo así como un padre intelectual y que llegó durante un tiempo a hacerse cargo de todas sus dudas era el año 1814 y mary godwin tenía 16 años y ese joven se convirtió en su primer y gran amor pero y desde el comienzo la relación entre ellos tuvo ciertos aires escandalosos por lo que para poder escapar de las miradas perci y mary se citaban en un cementerio donde probablemente dicen mary quedó embarazada y perci shelley se encontró así en una delicada posición puesto que estaba casado y su esposa también estaba embarazada y ya no le era posible seguir pagando ni siquiera las deudas de william godwin y la solución que los amantes encontraron fue fugarse llevando con ellos a claire clermont la hermanastra adolescente de mary con quien se llevaba muy bien a pesar de la mala relación existente con su madre y en vista de acontecimientos ocurridos más adelante quizás perci shelley también estaría interesado en ella y así fue como los tres viajaron hasta la ciudad suiza de lucerna donde no les fue muy realmente muy bien siendo la aventura algo muy breve en menos de tres meses habían regresado a inglaterra ya que no contaban con medio alguno de su existencia y allí los recibió un fuerte rechazo incluido de parte del padre de mary william godwin a pesar de esto los tres vivieron una relación de amor libre por más de un año logrando sobrevivir gracias a las rentas familiares de shelley y fue en ese tiempo en el que mary sufre el terrible golpe que se repetiría varias veces a lo largo de su vida su hija quien había nacido prematuramente muere esto la hunde en una profunda depresión y es que a mary la muerte la había acompañado desde su propio nacimiento incluso en su huido suiza había podido enfrentarla en primera persona en esa europa devastada por las guerras napoleónicas es así que en su mente comienzan a nacer los monstruos a los que luego le daría forma y por mayo de 1816 perci shelley decide llevarla nuevamente a suiza pero esta vez al pueblo de colonia situado a orillas del lago alemán ya que estaba convencido de que el clima soleado le ayudaría algo que ya había mejorado bastante con el nacimiento de william el segundo hijo de la pareja percy y mary fueron invitados al elegante villadio datí por el poeta ludvairon quien en ese entonces había comenzado una relación con clare la hermanastra de mary y lamentablemente y contrario lo que todos esperaban el clima fue cualquier cosa menos soleado al punto que más adelante 1816 sería conocido como el año que no había tenido verano días y más días lluviosos les impedía salir de la mansión y así lo que iban a ser unas divertidas vacaciones pronto se convirtieron en una serie de veladas junto al fuego en las que el grupo se entretenía leyendo historias de fantasmas y fue allí en una de esas veladas donde nace la semilla del monstruo que perseguiría a mary durante el resto de su vida lord byron les propuso a cada miembro del grupo que escribiera una historia de terror pero a mary no se le ocurrió ninguna idea por lo que empezó a experimentar una creciente ansiedad hasta que una noche la conversación derivó hacia la naturaleza de la vida y si ésta se podía crear en forma artificial y ya al momento de irse a dormir mary repentinamente tuvo una visión que más adelante describiría como un siniestro terror y dijo yo vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado vi al espantoso fantasma de un hombre tendido y luego por obra de algún potente mecanismo y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural espantoso como era porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo mary inmediatamente comienza a trabajar en lo que supuso sería solo una especie de pasatiempo sin imaginarse que se convertiría en la obra por la que sería recordada y alimentada por los propios fantasmas de mary la historia iba creciendo es que esos sentimientos de pérdida por la muerte de su madre y su hija la separación de su padre dieron como resultado una novela sobre la muerte y la vida la responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar el orden establecido donde ella volcó todas sus trágicas experiencias la novela llamada frankenstein o el moderno prometeo la historia de un hombre atormentado que crea un ser destinado a no tener lugar en el mundo y lo rechaza junto a su responsabilidad por haberlo creado causando finalmente la muerte de todos sus seres queridos y condenado para siempre a la soledad en 1818 la novela sería publicada por primera vez y el hecho de que su publicación se hiciera anónimamente es un reflejo de lo escandalosa que era incluso para la propia autora quien años después diría ¿cómo pude yo entonces una muchacha joven idear y esplayarme con una idea horrible? pero a pesar de tal sentimiento de error ya la segunda edición llevaba su nombre en ediciones posteriores se sometió a su creación a una profunda revisión quitando algunos de los pasajes que resultaban más perturbadores y por otro lado y a pesar de las liberales ideas que tenían sobre el matrimonio al regresar de Suiza y para contentar a sus familias la pareja contra el matrimonio por lo que Mary Godwin pasó a ser Mary Shelley nuestra protagonista de hoy y el nombre por el cual sería recordada el matrimonio se convirtió en un punto de inflexión donde hubo alegrías por la reconciliación con su padre pero por otro lado fue precedido por el suicidio de la ex esposa de Percy y es que la muerte parecía no darle tregua a Mary en 1816 se suicida también su hermana Fanny poco después su propio hijo William enfermo y muere al año próximo lo haría también su tercera hija Clara y las tragedias se sucedían sin parar en 1822 sufre un aborto y una hemorragia que casi le cuesta la vida y el golpe definitivo llega cuando ese mismo año Percy Shelley desaparece durante una excursión en velero apareciendo su cuerpo tres días después en una playa de la Toscana indudablemente tremenda serie de desgracias la sumieron en una profunda depresión de la que ya nunca llegaría a recuperarse por completo Mary abandona Italia, el país que ella sentía que le había quitado a sus hijos y su marido regresando a Inglaterra en compañía de su cuarto hijo Percy Florence Shelley quien fue el único en llegar a la vejez a partir de entonces ella podría ganarse la vida con la escritura aunque su situación era algo precaria ya que no solo se ocupaba de ella y de sus hijos sino que también ayudaba a su padre con sus deudas al final la muerte de William Godwin supuso un alivio a sus obligaciones económicas además de proporcionarle a Mary Shelley una modesta herencia sin embargo nuestra Mary lleva unos años padeciendo los síntomas cada más frecuentes de los que su médico sospechaba era un tumor cerebral cuando su hijo se casa ella se retira a vivir con él y su esposa hasta que un primero de febrero de 1851 la muerte esa que la había perseguido siempre la alcanzaría también a ella durante sus años en Inglaterra Mary Shelley escribió novelas históricas diarios de viaje historias cortas de diversos géneros bibliografías y ensayos al mismo tiempo también se dedicó a traducir editar las obras de Lord Byron y a promocionar las que había escrito su marido logrando más éxito del que el mismo había tenido en vida pero irónicamente el resultado fue la disminución de su propio éxito y aunque Mary Shelley fue en vida una conocida escritora luego de su muerte solo uno de sus libros permanecería para siempre en la memoria colectiva Frankenstein la historia en la que aquel verano lluvioso de 1816 ella plasmó sus propios monstruos espero que les haya gustado y no olvides dejar tus comentarios si quieres sugerir nuestros próximos protagonistas muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y algo más no 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 no